¡El chifonier le queda muy lejos! Esto no puede quedarse así. No hace falta que lo mencione. Siento que me hierve la sangre a causa de esa humillante derrota. Tenemos que conseguir que Facundo y el villano cuarto nos den la revancha. Mi orgullo clama venganza. Entonces debemos prepararnos a conciencia. Se trata de un dúo difícil de vencer, como ya lo hemos podido comprobar. No hace falta que me recuerdes una situación que salta a la vista. Facundo debe tener algún punto débil. Debemos encontrarlo. ¿Qué? ¿Ustedes cómo llegaron hasta aquí? Espérate, espérate. Yo creo que el candor de estas bellas mujeres puede distrarnos el mal trago que hemos pasado mucho entre el villano y Facundo. Tienes razón, he pensado. Bienvenidas, señoritas. Es un placer contar con la compañía de un par de hembras y con tremenda sabrosura. No te preocupes, para eso estamos los amigos. No te preocupes, para eso estamos los amigos. Te lo agradezco, villano Cuarto. Lo que sucede es que en ocasiones me pregunto si en nuestra vida encontraremos paz, alguna recompensa, algún momento para nosotros. Si en algún momento para nosotros, en la vida, podremos dedicarnos a nosotros mismos. No sé, o a alguien. Ah, ya entiendo. Se trata de una mujer, ¿verdad? No estoy seguro realmente. ¿Cómo? Sí, es que mira, mira, villano, no sé cómo explicártelo. Oye, quiero que quede bien claro, ¿eh? Somos compañeros, somos compañeros en nuestra lucha contra el mal. Amigos, pero que quede claro. No, 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 espera. Quiero enseñarte algo. No, 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 permíteme, permíteme. No hace falta que me lo enseñes, ¿no? Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, para allá tu pierna. Aguanta, aquí está. Toma, mira esto. Hoy, en mi computadora, me llegó esto, un mensaje astral, donde decía que me iba a enamorar de alguien con este tatuaje. Pero tengo que mostrar suma cautela y cuidado. ¿Cuidado? Sí, subo, sí, sí, subo, cuidado. No, cuidado con el camino. Ay, güey. ¿Está bien? Tenemos que darnos prisa. Creo que se han desviado las cervicales. Puede quedar paralítica. Cierra la puerta, villano. ¿Y si le damos un montón antes de ir? Pues, este, no, villano, ¿qué estás diciendo? Vámonos, rápido. Ha sonido de sirena, villano, para que nos dé el chance. No, villano, esa sirena está bien puñal. A ver, otra. Agárrate, villano. Todavía no despierta. Chaparrito, lléname este pañuelo con sales minerales. Vamos a hacerla despertar. Con un proceso químico, extraído desde una galaxia antigua. Bien, Chaparro. Estás en la guarida de Facundo, el salvador del mundo. Atómico. ¡Peligro! Wilka es obligada a hacer un table dance atómico. Y los cates se ponen de a peso cuando regresemos a las luchas. Te toma libre. Toda la chica. Se han llevado a la chica. Tenemos que rescatarla. ¡Santas desapariciones! ¡Santas desapariciones! Muchachos, hay que darnos prisa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no lo voy a hacer! ¡Ya, ya! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Qué estás teniendo? ¿Cómo se atreven? Amay, señora nuestra, usted no tiene nada que temer. Es la reencarnación atómica de la mujer vampiro. La reconocimos por el tatuaje. ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí, eh? ¡Ahora sí, malvados! ¡Ayúdame, camarada! ¡Vete, camarada! ¡Ajúdame, camarada! ¡Ajúdame, camarada! ¡Ajúdame, camarada! ¡Ajúdame, camarada! ¡Ajúdame, camarada! ¡Ajúdame, camarada! ¡Vámonos, camarada! Y tempa que te consueles, ándele Están conmigo, que soy Facundo Salvador del mundo El que se mete conmigo pierde No te preocupes, ya los perderemos No gritan por eso, por eso, no, no me los largas Órale, me los largas Me están acomodando, vaya Apúrate, estupero, apúrate Ay, hago lo que puedo Por allá Descansa, descansa, han pasado muchas cosas No, 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 no No, 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 no En un instante, los luchadores rudos se cobran su venganza cuando regresemos al esquema No sé si podremos vencerlos en esta revancha. No te preocupes, ya los hemos vencido antes. Sí, pero en esta ocasión no son normales. Ahora son zombies. Ya los vencimos una vez. ¿Recuerdas cuando rescatamos a Huelka? Sí, pero debes de recordar que cada día que pasa ellos van adquiriendo invencibles fuerzas atómicas, sobrenaturales y extraterrestres. No debes preocuparte, villano cuarto. El bien y la justicia están de nuestro lado. No hay forma de perder. Pues a mí me toca perder, ¿eh? ¿A qué te refieres, villano? Sí, contigo pierdo. Me refiero a que te dejo el camino libre con Huelka, amigo. Compadrito, muchas gracias. Ella es la mujer de tu vida. Yo vi el tatuaje que me enseñaste, ¿eh? ¿También te diste cuenta? Oye, un momento. El tatuaje lo tiene en el pecho, ¿eh? ¿Qué hacías? Tú también lo vistes y no sabías que ella era la mujer de tu vida. Lo que me recuerda, que la dejamos al cuidado del chaparrito. Espero que todo se encuentre en orden. Si la atacas, voy a machacarte. Es que está... Bueno, nada más, tantito. Te lo juro, te lo juro que no hice nada. Pégase. Ha llegado el momento de terminar con Facundo y Villano Cuargo. Ya va a ser inicio de mi reino de las tinieblas. Vámonos, mini mono. Súbete. Ya no me las dales. Su misión es matar a Facundo y a su amigo. ¿No podemos matarlos? Si no los matan, nosotros los condenaremos a muerte a ustedes. Pero aunque quisiéramos, Facundo es un gran luchador. No tienen de qué preocuparse. Ahora son más fuertes que ellos. Aún siendo zombies, ellos ya nos han derrotado. Uno, todos los de ustedes, es más fuerte que ellos dos juntos. Pero no son zombies cualquiera. Al morderlos, les hemos dado poderes extraterrestres y magatómicos. Ah, bueno. Así la cosa cambia. Sí. Muebles amigos, sean ustedes bienvenidos a la capital de la República Mexicana. Cuando estamos en esta que es la gran revancha, Leobardo Magatán. Y el doctor Alfonso Morales, aquí está Apolo Valdés. Muchos comentarios se han hecho durante el transcurso de la semana. Que dicen que son extraterrestres y que quieren apoderarse del planeta. Eso no es cierto, doctor. Efectivamente, eso sí es cierto. Cuando arriba de manera impresionante este que viene de ese turno. ¿Será eso, Magatán? No, de ninguna manera. Y el otro viene de Plutón. Estos hombres son más terrestres. Ve nada más las lesiones que tiene en el dorso. Esas lesiones que tiene en el dorso tienen estimada la columna vertebral. Ahora les vas a revisar también el dedo mení, ¿no, doctor? ¡Pera más Facundo! El vencedor del mundo queda sin aire. Y dice que lo acaben. ¡Ay, mamá, no se la luz! Ha llegado el final de Facundo y Villano Cuarto. ¿Pero cómo? Si tú estabas enamorada de Facundo y no debes traicionarlo... ¡Cállate, gano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mejor que traigan! ¡Que traigan un doctor! ¡Que traigan un doctor! ¡Ven nada más cómo tiene la espalda! Son demasiado fuertes. Si no, fue un milagro. Estamos perdidos. Bien por el suplex. Recáspita, todo parece perdido. ¿Logarán nuestros héroes remontar la derrota? ¡Pobre, pobre Facundo! ¡Facundo ingresó, pero demasiado tarde! ¡Una labor, una misión imposible que tiene este hombre! ¡Que se ha autoproclamado el salvador del mundo! ¡Yo te pediría que por humanidad traigan un doctor! ¡Pobre Facundo, estos ajustes giroprácticos! ¡Que lo acaben, doctor! ¡No, Magadá, se siente muy fufurufo! ¡No seas inhumano, por Dios! ¡Que de una vez le incomoden todos los huesos a este Facundo! ¡Ven nada más la lesión que tiene enorme! ¡Enorme! ¡Shoker! ¡Impresionante Roberto el Güero Rangel! ¡El número uno, pobre Facundo! ¡Abajo que han preparado los rudísimos! ¡Ahí está Apolo Dantés! ¡Diciendo que es el número uno del planeta Tierra! ¡Y son las circunvecinas! ¡Y ahí está el villano todavía dando una demostración a este villano cuarto que se resiste! ¡Hay que recordar que esta batalla es la segunda parte, doctor! ¡Ese candado volado de esta casualidad internacional! ¡Vladiador mexicano Facundo está! ¡Está levantando por teléfono! ¡Qué raro, Magadán! ¡Nada más para que veas! ¡Ahí está! ¿De qué se trata, eh? ¡Qué lucha tan extraña! ¡Seguramente Facundo es el extraterrestre! ¡No, no, no, no! ¡Y está tratando de autorregistrar a los rudísimos de cinco estrellas como tales! ¡Ven nada más! ¡Ahí está Facundo! ¡Se lanza en plancha! ¡Qué manera de volar! ¡Voló, voló, voló! ¡Y llegó al objetivo! ¡Y ven nada más lesionado con todo y todo! ¡El mil por ciento guapo lo va a desbaratar! ¡No, Choker! ¡Sí, se le va a desbaratar! ¡Cómo no! ¡No seas así, Magadán! ¡Cómo no, que le dé su merecido! Facundo es el mayor de sus 32 hermanitos, Magadán, por Dios! ¡Por Dios, Magadán! ¡Ay, Madre Villano! ¡Les iba a llevar! ¡Él es el que va todas las mañanas a la leche de la Conazupo! ¡A las cinco de la mañana está formado con su cubeta! ¡No seas así, Magadán! ¡Uy! ¡Esta de plástico azul! ¡Sí, que dice Facundo! ¡El vencedor del mundo! Con unos crayones que le dio a su abuelita cuando estaba en la primaria! ¡Bes ahí está Shocker! ¡Villano Cuarto! ¡Ingresa al romper de batalla! ¡Quiso salvar a Facundo! ¡Y ahí está! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Pégale! ¡Me vení con el vaciado, reino de sus nieblas! ¡A luchar por la justicia! ¡Porque el chifonier la queda muy lejos! ¡Y va! ¡Ey! ¿Quién es ese que anda ahí? ¿Es Cricri? ¡Pues es un invitado inesperado! ¡Quién invitó a este elefantito, doctor! ¡Este es el famoso elefantito! ¡Carlo! ¡Carlo el elefantito! ¡Sí, cómo va! ¡Se llama Winnie Pooh, doctor! ¡Carlo, no más! ¡Carlo el elefantito! ¡Ve nada más! ¡Toma! ¡Perdón! ¡Le pegué a Villano Cuarto! ¡Sí, chaparrito! ¡No tenías por qué! ¡Perdón, perdón! ¡Wilka! ¡Wilka! ¿No sabes quién soy yo? ¡Soy Facundo! ¡Espera! ¡Soy yo, Facundo! ¡El salvador del mundo! ¡No me reconoces! ¡Ese es el tu final! ¡Y después el de tu amigo! ¡No, no, no! ¡No, Wilka! ¡Wilka! ¡No me reconoces! ¡Soy yo! ¡No te reconoces ni a ti misma, Wilka! ¡Eres una niña dulce! ¡No te confesas! ¡Yo también te confesas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo soy la reina de las papillas! ¡Oh, Wilka! Detrás de toda esa maldad hay un cierto corazón que todavía espera ser amada. Todavía espera amar. ¡Más! ¡Más! Wilka, mira adentro de ti. Mírate. Mira a tu interior. Todavía tienes esa niña. Esa niña adolescente que esperaba que la sacaran a bailar. No tenía mucho éxito, pero... No está funcionando. Para nada. Wilka, siempre has tenido las ganas de ser amada. De estar en los brazos de un hombre, Wilka. Pero... ¡Pero...! ¡No! ¡No! ¡No te confesas! ¡Que no te confesas! ¡No lo amas! ¡Ya basta! No, Wilka, no. Wilka, estás bien. Estás empezando a reconocer lo que eres. Estás empezando a darte cuenta de lo que traes dentro. Eres una mujer. Eres una mujer. Eres una terrícola. Lo que tú deseas es tener un hombre. Un hombre que es cobijarte en sus brazos, tener esa protección. Yo sé lo que quiere en tus labios. Yo sé lo que quiere en tus labios.